Bueno, ya estamos de regreso y está con nosotros la directora del Museo de la Alhóndiga de Granaditas en la capital del Estado, Gabriela Sánchez Villegas. Eres Gabriela, licenciada historiadora. Estudié gestión cultural en la Universidad de Guanajuato. Aquí en León. No, en Guadalajara, perdón. En Guadalajara, perdón. Estudié la licenciatura en Derecho también, estudié un máster de Sociedades de América Latina en París III y también tengo estudios de gestión cultural en diferentes ámbitos, sobre todo en el área de proyectos culturales y pues ahora tengo el privilegio de dirigir uno de los museos más queridos por los guanajuatenses y por los mexicanos. Por los mexicanos, yo creo que también. Pues gracias por aceptar la invitación de venir a Revista de la UNA. Bueno, Iván, ¿quieres cambiar un poco cómo se festeja el mes patrio ahora en la Alhóndiga de Granaditas? Estamos acostumbrados al Día del Grito, una verbena y punto, ¿no? Sí, efectivamente. Y el desfile del 28, pues. Exactamente. Para el Instituto Nacional de Antropología e Historia es muy importante generar espacios de reflexión y análisis, pero sobre todo, si bien es cierto que el museo en su institución tradicional es un espacio para compartir el patrimonio arqueológico, artístico y histórico de nuestro país, también es cierto que es un museo que permite generar ciudadanía, permite ser un agente de cambio social y permite que las personas reflexionen sobre las identidades que tienen. Entonces, quisimos aprovechar para… y qué mejor lugar que en este inmueble de insoslayable valor histórico y artístico. Una joya arquitectónica. Una joya arquitectónica del neoclásico. De esta manera, lanzamos este proyecto, es la primera vez que vamos a festejar de esta manera en la Alhóndiga. Esperamos ser un referente a nivel nacional y que de hoy en adelante, en otros centros culturales, casas de cultura, en otros espacios que se dediquen a la promoción y difusión… A los sitios arqueológicos. A los sitios arqueológicos. A los sitios arqueológicos puedan festejar a través de diferentes actividades. Queremos demostrarles a los mexicanos, nosotros, los guanajuatenses, soy guanajuatense por adopción, que aquí en la cuna también están haciendo un proyecto interesante. Platícanos, perdón que te interrumpo, pero ¿qué es entonces lo diferente? ¿Cómo empiezan? ¿Qué vas a hacer todo este mes? Pues, en primera, nosotros, la Alhóndiga de Granaditas intenta hacer un museo que esté dirigido a todos los públicos. De esta manera, estarán actividades enfocadas a las escuelas, a niños, a jóvenes, a adultos, al público en general. Tendremos exposiciones, música, conferencias, talleres… ¿Podríamos entrar al detalle, Aurelín? Sí, claro que sí. Para que la gente luego planea cómo salen los fines de semana, qué va a pasar. Por ejemplo, algo que para nosotros como museo es muy importante para generar ciudadanos lectores, es un taller de promoción a la lectura. Este taller se llama Susurradores de la Independencia y agradezco el apoyo de la Comisión Nacional de Textos Gratuitos, en donde buscamos que niños lean la historia de México y después ellos elaborarán un susurrador que consiste en un portaplanos que ellos decorarán y a lo largo y a los visitantes del museo susurrarán los diferentes textos o los diferentes párrafos que les gustaron más de los libros que leyeron. Esa es una actividad para el público infantil que tenemos que llevar a cabo los días, miércoles y domingos, a partir de las 11 de la mañana. Todos los miércoles y domingos de septiembre. Exactamente. ¿Invitan a escuelas o los niños que quieran asistir? La invitación es abierta. También invitamos a los profesores a que también se sumen a este proyecto, a que inviten a sus estudiantes. Pueden hacer la petición al área de comunicación educativa y en esta área canalizará la petición del propio museo, sí, del Museo Regional de Guanajuato a la Uniga de Granaditas. ¿Alguno tipo de cosas, conferencias? Sí, fíjate que agradezco el apoyo del Centro INNA Guanajuato, especialmente del delegado Centro INNA, licenciado Sergio Tobar Alvarado, quien me ha brindado todo su apoyo para este proyecto. Él con los investigadores, con Tomar Falcón, quien fue quien armó este coloquio de análisis, de reflexión y académico, se llama La Nueva España en la crisis de la monarquía hispánica, 1808-1824. Con esto también invitamos a los maestros, a los profesores, a los universitarios, a los académicos, a que asistan a este espacio de reflexión que mostrará cómo se vivía la época, la literatura, la educación que pasaba con la literatura y la educación en la guerra de independencia. También estará con nosotros una historiadora estupenda, la doctora Marta Terán, quien forma parte de los investigadores del Instituto Nacional de Antropología Histórica y Historia. Y ella nos compartirá un estudio que ha hecho sobre las banderas del ejército de Ignacio Allende. Entonces, tenemos esta actividad académica que durará tres días y tendremos diferentes historiadores. ¿Esto dónde se desarrolla? ¿Ahí mismo la Alóndiga? ¿En algún salón en especial? También todas las actividades en el patio de la Alóndiga de Granaditas. Que es un lugar explícito. También tenemos conferencias, tenemos dos conferencias. Una conferencia estará a cargo del doctor Alfonso Alcocer y otra a cargo de Neto Camarillo, que también es un investigador joven, pero no por joven no deja de ser brillante. Y ellos hablarán sobre el inmueble de la Alóndiga y el espacio como referente histórico, como la joya arquitectónica y cómo se inserta perfectamente en el paisaje urbano de Guanajuato. Por otro lado, tenemos también una obra de teatro que nace en San Miguel de Allende. Un saludo a Pati Guerra, que es hermana de Susana, y quien te manda saludos. Gracias. Y ella me hizo favor de compartir. Somos un equipo, los museos del INAH, y voy a presentar una obra que se generó en el Bicentenario, que son 200 años cabalgando. Se habla del juicio de Ignacio Allende y al parecer pudiera ser que sería una actividad solamente para adultos, pero es una actividad, y eso es lo interesante de esta obra, que logra atraer al público infantil. Entonces, yo le invito a los padres de familia que lleven a sus hijos, que aprovechen. Todas las actividades son absolutamente gratuitas. ¿Y la presentación cuándo es? Esto suena muy bien, lo de la obra sobre la ciudad. Esta presentación la tenemos en dos fechas. Una la tenemos el sábado 5 de septiembre y la otra la tenemos el 12 de septiembre a las 6 de la tarde. También pueden consultar nuestro programa en la página de Facebook de Museo Regional de Guanajuato. Cabalgando, se llama 200 años cabalgando la obra de teatro. Sábado 5 y domingo, perdón, y sábado 12. Y esto es a las 6 de la tarde. Exactamente. Por otro lado, también buscamos que los niños se acerquen al patrimonio arqueológico del museo. Nosotros tenemos una colección de sellos prehispánicos que fue fordonada por un coleccionista, Fred Deville, y a través de este taller de sellos prehispánicos buscamos que los niños se empiecen a involucrar con lo que fue la etapa prehispánica de nuestro país. Asimismo, el día 28 los invitamos a la ceremonia de renovación del fuego simbólico, que todos los guadonazocatenses sabemos que cada 28 en la lóndiga rendimos homenaje. ¿Sigue como en el 2010 asistiendo personajes? ¿O ya nada más ustedes? ¿Qué pasa cada 28? Bueno, es una responsabilidad organizada. Y sí, regularmente están las autoridades del ayuntamiento, a veces están diferentes servidores públicos, como los bomberos, también está la sociedad civil. Este 28 de septiembre estará el gobernador Márquez. Este 28 de septiembre, por supuesto, estará el gobernador del gobierno del estado, el ingeniero Márquez Márquez, y también estará en marzo con la cabalgata nacional de la Ruta de la Independencia, que como sabemos trae el fuego simbólico desde Dolores y lo trae a Guanajuato. ¿Por la Ruta de la Independencia? Exactamente, es una actividad cívica, que yo creo que también para los niños y para la familia es muy importante que estén aquí. Estoy viendo, Gaby, que el jueves 24 inicia un coloquio, la Nueva España del contexto. Ah, bueno, es lo que ya habías mencionado, pero esto es coloquio, pues, no es una sola intervención. No, es un coloquio que dura, son seis conferencias en tres días. Eso no lo entendí, fíjate. Sí, es un coloquio que dura tres días, es el 10 de septiembre. ¿Pero esto es para académicos o puede asistir cualquier persona en general? Puede asistir cualquier persona, no obstante, porque es un foro abierto, estamos invitando a la reflexión, análisis y tan abiertos somos, que dimos un espacio. El coloquio es tres jueves, digamos, jueves 10, 17 y 24 de septiembre, para que nos quede muy claro. De este ya me habías hablado, pero entonces, seis conferencias, dos por fecha. En estas conferencias, quisiera nombrar directamente qué investigadores van a estar. Va a estar la doctora María Guevara San Ginés de la Universidad de Guanajuato. Ella nos compartirá un tema que es la sociedad de la nueva hispana ante la crisis de la monarquía hispánica. También hablaremos sobre costumbres y vida en Guanajuato. A finales del siglo XVIII estará la doctora Graciela Velázquez. Ya les había comentado que está la doctora Marta Terán. Y también José Antonio Serrano, que hablará sobre las élites durante este periodo de la monarquía hispánica y la literatura y la educación en las guerras de la independencia. Muy bien. Entonces, tres jueves. Quien le guste la historia y además le guste aprender de ella en conferencias, que se programe tres jueves para estar en Guanajuato a las seis de la tarde. Ahí en la única entrada gratuita. Exactamente. Es nuestro inicio. Además, hay estacionamiento, hay que decirlo, porque luego la gente va de otras partes y piensa que es complicado Guanajuato, pero enfrente tienen... Tenemos un estamiento, sí, exactamente. Hay dos estacionamientos que están aledaños a la Lóndiga y cualquier duda o información que requieran estamos a sus órdenes en nuestra página de Facebook. ¿Esto está ya en la página web del museo? ¿El museo tiene página web? El día primero de septiembre ya sale la programación. Es una colección importante, digamos, una reunión importante de eventos que por primera vez se celebran teniendo como eje el edificio de la Lóndiga de Granaditas. Todo se lleva a cabo ahí, ¿verdad? Exactamente. Y, pues, los invitamos a que el próximo año se sigan sumando investigadores, artistas, con este proyecto. Y se llama Vive el Mes Patrio en la Lóndiga de Granaditas. Sí, tomamos la fotografía de la Fototeca Romualdo García, que como ustedes saben, se alberga sobre el museo y es una de las fototecas más importantes del país. De hecho, también dentro del marco... Porque eso también se puede visitar, ¿no? El acceso es restringido, no obstante, los investigadores pueden solicitar... ¿Qué parte del acervo se está a disposición del público? Bueno, en relación con la Fototeca, está todo disponible, no obstante, se tiene que hacer una solicitud formal. No, pero del museo en general. Hablaste de los sellos prehispánicos. Ah, bueno, en el museo pues tenemos una colección de exvotos, también tenemos la colección de Hermenegildo Bustos, también tenemos la etapa del México, de la independencia, en donde mostramos elementos como la bandera, una sala dedicada a Hidalgo, otra sala dedicada... Cuando se... Después de preguntarnos... Bueno, ya acabó toda... Esta nueva... Está la sala de sellos prehispánicos, después arte mesoamericano, seguimos por la historia de México, después... Después de que acaba la independencia que sigue, que somos ahora, ¿no? Una república... Y se hace un cuestionamiento interesante en el museo, acabamos con exvotos, también tenemos a un personaje... Bueno, fuimos un imperio también. Un imperio se habla un poco, exactamente, se habla un poco de Maximiliano, en esa sala... ¿Ya se te olvide? Sí. Y también tenemos dos exposiciones temporales, una exposición está relacionada con Manuel Leal, Manuel Leal fue un pintor, un historiador, un escritor... Guanajuatense. ...que pues es muy evocado y querido por los guanajuatenses, por lo que representaba en sus obras, como fiestas tradicionales, y tuvimos... Escrituras históricas también. Listo, históricas también. Y finalmente, también la última exposición que tenemos temporal, está relacionada con el Día Internacional de los Museos, que habla sobre el derecho sustentable, hicimos una exposición sobre flora y fauna, que también los niños y toda la familia pueden disfrutar. Para ir a la lóndiga, se puede disfrutar en este edificio, disfrutar a Guanajuato, ahora una serie de eventos a lo largo del mes de septiembre, y el acervo permanente. ¿Está abierto el museo como museo? Porque me imagino que cuando es la conferencia, a las seis de la tarde ya están cerradas tus salas. ¿Con qué horarios? Sí. El museo funciona regularmente de lunes a sábado, de diez a seis de la tarde, y los domingos estamos abiertos de diez a tres de la tarde. No obstante, las salas van a cerrar a las seis de la tarde cuando haya el ciclo de conferencias. Y también tenemos un proyecto que se llama el Museo Viaja, en donde estamos interesados en las zonas marginadas de Guanajuato, y, bueno, no tan favorecidas, como sería el Carrizo, la Avenada, el Cerro del Cuarto, en donde vamos personalmente a invitarlos a que se sumen a este proyecto, porque nos interesa, sobre todo, llevar este proyecto también a la gente que no tiene acceso a las actividades culturales regularmente. Pero invitarlos a que vayan a la lóndiga. Exactamente, se va a hacer una invitación de manera personal en estos barrios por el personal del museo. Correcto. Pues vemos qué resultado da. Ojalá que muy bueno, es una buena iniciativa. Te agradezco mucho que nos vengas a compartir esta información. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad. Vive el mes patrio en la lóndiga de Granaditas. Bueno, vamos a una pausa. Gracias a Gabriela Sánchez, la directora del Museo de la Lóndiga de Granaditas. Y cerramos ya el noticiero, después de esta pausa breve, con la información local.